Way, 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 way Tendré el último jorden, más chiquito que tus viejos Le llegaste a tu mujer con uno voz, al revés Estaló el romo de la caja Eso sí, que un bobote Momanos y una trucha Y topetase con un gordo Me quedé por gasolina Bajando de un clandestino Hay un bobote. Hay un bobote Te quitaste un tenis en la cabaña y regalaste ese psicote. Hay un bobote, hay un bobote. Que le pagaste un alipo y dobló con otro tipo. Hay un bobote, hay un bobote. ¿Y qué es lo que hay? Ya no movito. Un bobote que te pongan droga y una balanza. Que se te explote en dos bolsitas tu trago pa' Francia, choca con D.cream. Faltarle respeto a Denny. Un bobote cuando el intro se tarde trae uno tenis. Y si me quedo cinco, y si me encuentras en el pichirris. Y vienen mi enemiguito, y no la tengo arriba de mí. Cuando me rogo una tronchita y no lo sabes ni mover. El día que puedo ver Netflix, ese día no se ve cuando te trae el último york, el más chiquito que tus viejoles. Llegaste a tu mujer con uno boss a la revés y salió el romo de la caja. Eso sí que es un bobote. O mano, si una trucha y tope estás con un bote. Llegó el bobote con una nota loquísima. Pa' pegarme de tu tete de grandísima. Una pista bacanísima. Y un sazón que pone a las mujeres malas buenísimas. ¿Y el dónde está? Fumando con honguitos. Yo también quiero ennotarme que me pasen infinitos. Un bobo, un bobote, un bobito. Si me esperan lo bueno, no te quedes, quedes, quedes los chocos. Hay un bobote después que me hice rico, tranquilo. Y la gente maquinando que estoy viviendo los kilos. ¡Ay! No me hable de eso. Esto lo juro por mi madre que yo nunca he visto eso. Olí, tú carame como me desecató. Y me hago un helicottero pa' frenar un plato. Un bocotocotó, un bocotocotó. Y ahí yo le demuestro como un bocotocotó. Que te llevaste tu rubiota y te dejó haciendo cocote. Hay un bobote, hay un bobote. Si saliste ya compré un romo y te agarraron en el toque. Hay un bobote, hay un bobote. Compraste una cadena de hierro y pensaste que era un lingote. Hay un bobote, hay un bobote. Oye, qué bobote. Que tú te llevas una jefa y te quedas haciendo cocote. Pensaste que era una tipa y te salió sin bigote. Gataste todo tu cuarto, cómpraste pa' deporte. Te cogieron de palomo y te pusieron a coge trote. La tipa estaba hecha, te dieron una fecha. Se te prendió la mecha y te engañaron por sospecha. Palomo. Ay, tú la macate. Te llevaste un maricón y tú pagaste. Bobote, bobote. Ay, tú la mordiste. Tú no sabes en el bobo que te metiste. Hay un bobote y con lo mío no hagas cocote. Si no pone ni uno, tú no vas a beber del pote. Tú eres un lambón, otra es la mía que te anote. Máximo anotador y líder en coger el bote. Un bob, bob, bobito y bobazo. La loncha está recalentó tirando el paso con un brazo. Aló, aló, con una olla del diablazo. Cuando tú la hablas encima le derrito un pedazo. Un bobote, atracan un Kito Juan, Kirito Rey. Bocando con una chica y yo tenía la movie en play. Se la jugando dos porque me recuperan. Gasolina por lo tenia en una bomba me graban. Se la jugando play. Cuatro veinticinco ya que llegue. Ya como me llego pero yo tenía mi piqueta. No me voy pa' la calle ni siquiera modelo. Solo el sueño de yo que yo vuelva a hacerla y libero un motor. Quiero que bobote porque yo estoy en calle, no sé usted. Si me freno una patrulla me lo voy a beber de té. Tengo de todos los colores y de la mata pa' prender. Traje como cinco onzas, pero vine a pie. Ya bajé, se moví en los monos, le di en su peaje. Préndeme la música de nuevo y no la baje. Mami, ven y cuénteme modo gata salvaje. Y tu mascarilla. Que bobote no la traje. Que se tiró la dirección y te hallaron un bolón. Hay un bobote, hay un bobote. Que caminaste treinta esquinas y se quedó la mascarilla. Hay un bobote, hay un bobote. Que te hallaron afinando y te dieron con el chipote. Hay un bobote, hay un bobote. ¿Y qué es lo que hay? M'bubote, m'bote, 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 m'bote. Ya no movito. M'bote, 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 m'bote. M'bote, 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 m'bote. M'bote, 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 m'bote. Comando, a mí la nota no se me encampana. Coño, yo lo que soy es un Rapoutin. Lo juro que le Luis no la tengo en el casco. Quiten el toque de queda pa' yo no hacerle un motín. Los bobitos de Harak, los bobotes son del Aliens. Miren el sábado con que te dedico, mamotea, ese cuello cualquiera te cocotea, ese oro ya gotea, ese oro tiene un baño y dos sopeas. Hay un bobote, el coro mío no coge trote, siempre cargo los 500 del bote, con el experimento pasamos a buscar boque, que no mato a la tipa porque tenia psicótica. Bobo, bobo, bobito, pregunten si yo vendo porque me ven bonito, con la policía en diciembre un conflicto, vamos a amanecer en el ataque, comento todito. Hay un bobote, ya yo se lo que se mueve, tengo coronavirus porque se le han a nueve, ay lo dudo que tu te atrevas, me llevo el policía en el toque de queda, bobote. Sí, porque soy abusador, me metieron preso porque me robó una menor, yo tengo un bobote, bobito y bobazo, venga el teniente y que venga el raso. Bobo, bobito, bobote, la estoy mandando en lancha y trabajando en bote, dame bante, no te vienes coge trote, lo invertí en oro, vaquéame el cocote. Detrás son curry, dedos pa' potes, a chantier menor, eso es un bobote, vente libre, bari, me ha mangado en un hotel, se me fue la cuagua y me dormí en el tren. En la calle hay un bobote, los cuelos se pegan sin que lo note, y yo como un albito y reboto, haciendo cocote, con una mala que le puso un chip, pa' que te caja el bolsillo y te lo explote. Quítale banda el toque, si los monos preguntan por el emoque, dile que ya no la metimos en el viejo como el boque, a tantos kitas quiere que le ropa el pussy boy, yo que estaba loco que sea loque. Oye, hay un bobo, bobote, ya nadie quiere trote, la menor y su cote, el menor con su psicote, también la chapeadora que tiene su parrote, que no le pago lipo y na' más le baja bote, no. Coja el bobote pa' usted que usted tiene iPhone, si todavía anda a pie, conoce todos los capos y no tiene ni trae, si te pide en la casa, ¿quién va a resolver? Mo' bote, 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 mo Gracias.